3 y 44 minutos Vamos ahora a la Palabra de Dios en San Mateo capítulo 6 versículo 22 Vamos a leer la Palabra de Dios, amén Gloria al Señor, aleluya Y vamos a meditar y vamos a examinar cómo estamos nosotros, amén Aleluya Y nos ponemos de pie para escuchar la Palabra de Dios Que se predique en la Iglesia, apende, gota, la cosecha Gloria al Señor, aleluya Vamos a leer en San Mateo capítulo 6 versículo 22 Dice la Palabra de Dios así Lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay es tinieblas Cuántas no serán las mismas tinieblas, amén Levanto su mano para Dios, oremos Vamos, comienza así, Gloria, Gloria, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Gracias Señor por tu Palabra, mi Dios En el nombre de Jesús, bendice Señor a todos, Señor, los presentes Háblanos Señor a través de tu Palabra Háblanos entender y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios En el nombre de Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma Señor Confirma tu Palabra, que no regrese vacía, mi Dios En el nombre de Jesús, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Drama tu bendición Señor, drama tu bendición Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y reprendo demonios en el nombre de Jesús. Reprendo espíritus inmundos, salgan demonios, salgan en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Siéntese los hermanos y hermanas, se encuentran aquí en la Casa de Dios, Iglesia Pentecostal, La Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Tomen asiento y escuchen con mucha atención la Palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aquí nos habla la lámpara del cuerpo. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? Los ojos. Amén. ¿Cuántos tienen ojos? Levante la mano. Los ojos. Salta que tiene ojos, ¿no? Dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Amén. Nosotros antes de venir a Cristo hemos estado en tinieblas por no leer la Biblia. Hemos estado siendo engañados por los hombres. Aleluya, que algunos hayamos hecho lo bueno, otros lo malo Pero estábamos en tinieblas y estamos destituidos de la gloria de Dios Gloria al Señor, en tinieblas nadie entra a Dios porque Dios es luz, amén Y Dios ha enviado esta luz al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga la vida eterna y deje de andar en tinieblas ¿Y cuándo va a dejar de andar en tinieblas? Cuando usted lee la Biblia Abra su Biblia, Salmos 119, versículo 105 Y el hombre del micro va a pasar por ahí para que todos escuchen Escuchen los oyentes de la radio también Aleluya, oyente de la radio, usted por más sabiduría terrenal que tenga Si no lee la Biblia, usted es un ciego Aleluya, está en tinieblas El que lee la Biblia no está en tinieblas El que lee la Biblia y la hace Porque usted lee la Biblia y no la hace como si no la leyera La Biblia se lee para leerla A ver, ¿quién encontró Salmos 105, versículo? No, Salmos 119, versículo 105 Levántala, ahí hay uno Ahí hay uno con la mano levantada Aleluya Con voz de trompeta, leala La palabra de Dios dice en Salmos 119, versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Amén ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios Y nos alumbra el camino por donde caminamos Queremos caminar a la vida eterna Hay un camino que se llama Jesucristo Y para caminar en ese camino tenemos que leer la Biblia En la Biblia encontramos el camino que Jesús nos enseña Para entrar a la vida eterna De otra manera no entramos a la vida eterna Por eso que el que no lee la Biblia Por más estudios que tenga Está ciego Y camina como un ciego O es guiado por otro ciego Un ciego guiaría a otro ciego Ambos van a caer en el hoyo Cuando dice caer en el hoyo Ambos van a ir a la perdición A la condenación, al infierno En otras palabras ¿Quién vive? Un ciego no puede guiar a otro ciego Hay personas que leen la Biblia Pero no la hacen, es un ciego O le da interpretación Es un ciego A la Biblia no se le da interpretación Porque la misma palabra de Dios Que es la luz Dice No Desinterpretación a la palabra de Dios Ni le aumenta ni le quites Si alguien le aumenta o le quita Aunque lea la Biblia es un ciego La interpretación es un ciego Los fariseos tenían la ley Y le enseñaban que Jesús era hijo de David Y eso es lo que Jesús dice Ciegos y guías de ciegos Y si un ciego cayere Y el que es guiado por el ciego También va a caer Aleluya Hay muchos con Biblia Que le han dado interpretación Es un ciego Para que no esté ciego Tiene que leer la Biblia Y hacer lo que la Biblia dice Entonces usted está en luz En el camino de Jesucristo Él dice Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al pared Si no es por mí Gloria al Señor Aleluya Y este camino está aquí en la Biblia Y aquí el Señor nos dice La lámpara del cuerpo es El ojo ¿Quién vive? Pero si tu ojo es malo Decía cosas malas Mira cosas malas Ahora Señor Está en tinieblas Y tu cuerpo también está en tinieblas Porque tu ojo es malo Eres creyente del Evangelio Estás en la iglesia Donde hay milagros sanidades Pero si tú comienzas A poner tus ojos En lo que es pecado Tus ojos están en tinieblas Así de sencillo Aleluya Pero si usted se guarda del pecado Entonces Sus ojos no están en tinieblas Sino que están en luz ¿Quién vive? A su nombre El salmista Salmo 101 Versículo 3 ¿Qué dice? A ver Por eso dice el salmista Eso que a veces leemos la vida Ni siquiera meditamos ¿Por qué dice eso? Y el salmista sabía Porque si su ojo fuera malo Su cuerpo estaba en tinieblas ¿Quién vive? Salmo 101 Versículo 3 Dice No pondré Mis ojos No pondré Delante de mis ojos Cosa Injusta No pondré Delante de mis ojos Cosa Injusta Injusta Usted Usted Tiene celular Que la ciencia ha aumentado Y el diablo Pues Utiliza El celular Para hacer caer Al que quiere ser salvo Muchos se van a perder Por el celular Lamentablemente Ponen sus ojos En el celular En cosas injustas En esos tiempos En esos tiempos No habían celulares Pero el salmista Está diciendo No pondré Mis ojos En cosas Injustas Usted en su celular Tiene pornografía Usted Está poniendo sus ojos En cosas injustas En lo que es pecado Que me ven Así de sencillo Aleluya Entonces Los ojos No se ponen En cosas Que son pecaminosas Miren lo que pasa En Cajamarca Por estar viendo El celular Aleluya Pornografía La pornografía Es cosas injustas Han caído En pecado Con animales Y hay personas Que tienen relaciones Con animales Aleluya Y lean Este Levítico A ver Levítico Capítulo 18 Versículo 23 ¿Quién puede leerle? Ahora su Ahora rapidito Cuento dos A ver si ya levantó La mano Uno Ahí está Ahí está Hoy preces Colaborador Ya no importa Evita el colaborador Si no quiero hablar Con los miembros De repente Visitantes También ¿Quién vive? ¿Qué dice allí? Levítico 18 23 Dice No Ni con ningún Animal Tendrás Ayuntamiento Amancillándote Con él Ni mujer Alguna Se pondrá Delante De animal Para ayuntarse Con él Es perversión Amén Has leído Varios Versículos Uno Nomás Otro Que lo lea Más claro Porque no se Escuchó Claro Es así O no Levítico 18 Versículo 23 Lo oran Señor La palabra De Dios Dice así Ni con ningún Animal Tendrás Ayuntamiento Amancillándote Con él Ni mujer Alguna Se pondrá Adelante El 23 Nada más Para ayuntarse Con él Es perversión Aleluya ¿Quién vive? Levítico 23 Otro Por acá Alguna Hermana Que lo lea Más claro Porque también No se le Escuchó Claro Ya su Nombre Aleluya La palabra Del Señor Dice En Levítico 18 23 23 23 18 23 Ni con ningún Animal Tendrás Ayuntamiento Amacillándote Con él Ni mujer Alguna Se pondrá Adelante De animal Para ayuntarse Con él Es perversión ¿Qué cosa es? Perversión Perversión Amén Y los perversos No vendrán De los cielos Usted quiere ser salvo Usted tiene que cuidarse De eso ¿Y por qué Tiene relación Con animales Siendo cristianos En una iglesia Comilar Porque ven Pornografía Y al ver Pornografía Tienen Seos carnales En cuenta Un animal Tienen relación Con el animal Increíble Que me Pablo dice Mejor es casarse Antes que te estés Quemando Y si se casa Converse con la persona Y no esté poniendo Sus ojos En el celular Y mandando mensajes De aquí En adelante Si me entero Que alguien Mandó mensajes A alguien Sin conocerle Automáticamente Va a quedar Disciplinado Basta ya Ya Automáticamente Va a quedar Disciplinado Le manda mensajes A una persona Sin conocerla Que ha disciplinado ¿Verdad Señor? Porque están Mandando así Mensajes Y ahora No solamente Mandan mensajes Sino que Hackean El celular De alguien Y mandan El mensaje Como si fuera A ese celular Que lo han hackeado Por ahí Escuché una queja De una hermana Que le están Mandando mensajes Gloria Señor Y ahí está El nombre De la persona Y también Le manda Fotografías Él no pasó Cena Porque es de San Mangay Hasta que Hablé con el pastor Y ayer Fui a Chota Hablar con el pastor Y Y yo le dije Usted está Mandando Fotografías A alguien No me dice Pastor Yo no mando A nadie Y al mandar Fotografías La persona Le pone Que es soltera Aleluya Que me Le pone Que es soltera Y que por favor Le mande Su 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 número De teléfono Porque quería hablar Que me Aleluya Entonces Yo le dije Pero si Yo le mostré Las fotos Porque a mí Me mandaron Las fotos Ahí están Las fotos Cuatro fotos Pastor Delante La presencia De Dios Que me está Viendo Yo no Envió Mensajes Alguien Me ha hackeado Dijo ¿Qué es eso De hackear? Entonces Ella me explicó Me dice Miren Las personas Las personas Hacen esto Así Le han mandado Un mensaje A mi esposa Y ahí me enteré Que era casado Porque Según el mensaje Que le han enviado A la joven Él dice Que es soltero Y dice Que le han tomado Su nombre O sea Le han hackeado Su número Y dice Hay uno De la iglesia Que le manda Mensajes a mi esposa Y mi esposa Es mundana Y yo Le he visto Los mensajes A mi esposa Y como ahí está El número Del mensaje Que le ha hablado Le ha mandado A mi esposa Y yo Le he llamado A esta persona ¿Lo hacía Que me ven? Y posiblemente Esta persona Es la que está Tomando Mi nombre Y me ha hackeado Me ha hackeado Dice el celular Lo hacía Señor Pero yo No he enviado Un mensaje A nadie A nadie Yo tengo Mi esposa Lo hacía Que me ven Y yo quiero Salvar Me dijo Como el carnet Estaba Lo habían Tenido Los hermanos Le habían pedido Se lo devolví Ya para qué Si está diciendo Que no Yo no puedo Decirle Que diga Que sí Si él dice Que no Si es de lo contrario Pues Dios Un día lo va a juzgar Pero yo tengo Que creerle A lo que él me dice Ya Le volví El pase Su cena Después ahí Conversando Con los hermanos Esos hermanos Saben bastante De eso De hackeo Y le digo Y le digo A uno de ellos Lo escuchaste Lo que dijo Si pastor Ya Tú sabes Qué es eso De hackear Si me dijo Eso Eso hay Me dijo ¿Cómo se hackean? Si Se hackean Entonces 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 Me dice Miren Si O sea A través Del Facebook Por eso No utilice Facebook Usted Para qué Utiliza Facebook Es para Chismosear Para enterarse De la vida Agenda Aparece el Facebook Ya Me dice Esto es así El Facebook Algunos Tienen Su código Y para Entrar Al Facebook Tiene que pedir Autorización A la persona Pero hay Otros Que no Tienen Este No están Con código ¿Quién Ve Ya Entonces Cualquiera Entra Eso Dice Cualquiera Entra Y acá Hay Muchos Que tienen Facebook Levanta la mano El que tiene Facebook Levanta la mano Porque Dios Sabe Que usted Tiene Facebook Y Para qué Tiene El Facebook Elimine Ese Facebook Te va A meter Al infierno Elimine Eso La vez Pasada Yo ya Les dije Sobre Eso Oiga A mí Me Me Manda Este Facebook Hasta De mi hermano Mi hermano Es mundano Una vez Me llegaron Fotografías De mi hermano Ahí Tomando Licor Con su esposa Y no sé Que ya Me llamó La atención Qué raro Que mi hermano Me mande Fotografías Averigüe Averigüe Y Otra persona Que había Entrado A su Facebook Porque le había Pedido Autorización Y Estaban Conversando A través Del Facebook Y Cuando Le da Autorización El Otro Le saque El código Pero Pero no Todos Los Tienen Código Ese Tiene Código Bien Permiso Quiero Este Conversar Con Usted Me Pede Acceder Entonces La otra Persona Le dice Sí Y Le saca El código Para Esa Persona Que Me Ve Entonces Ahí Me Comienza A Llevar Fotos De Mi Hermano Para Que Mandan Fotos De Mi Hermano Si Mi Hermano Es Este Mundano Que Es Borracho Borracho Que Para 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 Que Es Llevar Machismo Que Ve Y A Ve A A A Ve A Ve A A Ve 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 Aleluya Por La Curiosidad La Curiosidad Mató Al Gato Dice Por Ahí Que Ve 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 Aleluya Entonces Este Y Hablando Con Los hermanos ¿Y cómo es eso para entrar? Pues si alguno dice que tiene que pedir permiso para entrar. No, pastor, dice, algunos tienen código, ya, o sea, como seguro para que no entre cualquiera. Pero otros no tienen. Entonces el caso del hermano es que él no tiene su Facebook, o sea, para que no entre cualquiera. En ese Facebook entra cualquiera. Entonces ha entrado y las fotos que tiene se las ha capturado. Y me dijo, mire, pastor. Y el hermano tenía Facebook. Mira, acá está. Yo machuco así y capturo la foto. Y esa foto se la puede mandar a cualquier otra persona. Así es así, que me vean. Y también le ha capturado el número. ¿Por qué le ha capturado el número? Porque el hermano le ha llamado la atención. A uno que está en disciplina. Su esposa es miembro. Está bloqueada ya. A través de su esposa le vamos a jalar a ese miembro. A ver si es verdad. ¿Ya? Porque ahí está su nombre. O sea, el nombre me lo dio el hermano. Lo que yo le reclamaba al hermano es que está su nombre de él. Ese pastor ha puesto mi nombre. ¿Quién vive? Está hablando con una hermana y poniendo mi nombre. Me pone mi nombre. Él me ha capturado. Y me ha capturado también. Porque yo le he llamado con mi celular porque está mandándole mensajes a mi esposa. Y al yo mandarle, ahí tiene mi número. ¿Quién vive? Y ha sido miembro de esta iglesia. Y parece que está hablando aquí con otra persona. Y como ya ha sido descubierto, está aquí. Perdóname, llorando. Manda caritas llorando, llorando. Y cada rato, perdóname, perdóname, hermana, perdóname. Yo no quiero perderme. Yo tengo mi familia, tengo mi esposa. Ahí recién le dice que tiene familia y esposa. Pero antes le decía que era soltero. Y otra cosa más. Nos encontramos en el hotel, le ha dicho. Nos encontramos en un hotel. ¿Quién vive? Mire que, 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 como se llama, que pervertido. A la hermana, primero le enamora. Y le entra en conversación y quiero encontrarme con usted. Y la hermana le dice, ¿a dónde nos encontramos? En un hotel nos encontramos. ¿Quién vive? Aleluya. Y la hermana, hablado, pues, y se descubre que él es casado. Y como lo ha descubierto que él es casado, ya le ha mandado un mensaje. Arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. Aleluya. Y no me esté molestando más. ¿Ya? Y de ahí es donde comienza a decir que le perdone, que le perdone. Y el joven le ha dicho, esto ya lo sabe el pastor. ¿Quién vive? Que usted sabe quién soy yo. Sí, yo sé quién es usted. Y respete a su esposa. Aleluya. Porque le decía que era soltero, pues. Respete a su esposa. Y ahí es donde ella se da, se encuentra descubierto. ¿Quién vive? Increíble. Aleluya. Increíble. Y está disciplinado. Ya después le ha dicho, sí, hermana, perdóneme. Perdóneme. Yo estoy disciplinado. Aleluya. Que me ve. Y quiero que me perdone. Y quiero que me perdone. Y quiero que me perdone. Como dos días, la hermana dice que cada rato, con el celular, que perdóname, que perdóname, que perdóname, que me ve. Aleluya. Al necio, aunque lo majen en un piso de trigo, no se apartará de su necedad. Y para eso utilizan el celular, pues. Sus ojos. Usted está con los ojos mirando y sus dedos también. Está en tinieblas sus ojos. Los que me vean. Estén tinieblas. Ni soltero, ni casado. De aquí en adelante va a utilizar esas cosas. Porque si yo recibo una queja, automáticamente queda fuera de comunión. Va a quedar fuera de comunión. Así como queda fuera de comunión, este que ha pedido plata queriendo casarse. Está por casarse, le pide plata a la novia. Y los familiares se han enterado. Porque ha encontrado un bar. Que la hermana le manda dinero al hermano. Y por eso la familia está escandalizada. Y llora. Dice, yo no quiero que mi hija se case con este hombre. Y el hombre aparentemente viene. Parece un angelito. Y el angelito no tiene nada. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Usted quiere casarse? Oye a Dios. Pues no sea ocioso. Oye a Dios. ¿Con quién me voy a casar? ¿Quién vive? A su nombre. Ahora viene otro. Por acá. No tiene entendimiento. Años tiene. Desde que se formó esta iglesia. Se casó. Por ahí se divorció. Está divorciado. Y ahora viene con la partida de divorcio. Y me dice. Pastor. ¿Qué terrible lo que me ha pasado? ¿Qué terrible? ¿Qué te pasa? Es terrible lo que me ha pasado. Me han clavado un cuchillo en la espalda. ¿Cómo que te han clavado un cuchillo en la espalda? Mi esposa me ha dicho que tiene otro hombre. Oye, pero tú no me dijiste que están separados y que tu esposa te ha dicho que se va a divorciar. Sí, pero ya tiene otro hombre. Oye, pero si se va a divorciar ya que ha sido mío en esta iglesia, está fuera de comunión. Él sí está en comunión. Entonces él ya no tenía que ver nada con su esposa porque su esposa ya le ha dicho que no vaya a visitarla porque estaban viviendo separados. ¿Quién me ve? Y ya con la carta de divorcio viene a decir, me ha clavado un cuchillo en la espalda porque tiene otro hombre esta mujer. Oye, pero si me dijiste que te ibas a divorciar porque ella te pidió el divorcio. Entonces ya te divorciaste. ¿Ya qué vienes aquí a reclamar? Puede estar con cien hombres, lo que quiera. Ella no es miembra y tampoco ella no es esposa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que me vean. Pero pastor que está con otro, oye, pero si ya te divorciaste o no te ha divorciado. Sí, pastor, ahí están los papeles. Que me vean. Entonces, ¿por qué vienes a decir que te ha clavado un cuchillo? Podría decir eso cuando ella fuera miembra. Ella no es miembra. Ella no es miembra por no respetar a su esposo. Que me vean. Y viene que le ha clavado un cuchillo en la espalda. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Primera mente no es miembra. Y después, él ya sabe que no le deja llegar a su casa. Que tiene otro compromiso. Y que le pide el divorcio. Si ya le pide el divorcio, ya pues él no tiene nada que ver. Que viene con la carta de divorcio y quejándose. Pastor, me ha pasado algo terrible. Mi esposa me ha que clavado un cuchillo. ¿Cuál esposa? No dice que te vas a divorciar. Sí, aquí está el papel del divorcio. Ya está divorciado. Que me vean. Aleluya. Es hablar por gusto también. No tener entendimiento. Esa persona tiene libre habilidad. Puede hacer lo que quiera. Él ya no tiene que ver nada porque ya Dios mismo permitió que le pide el divorcio. Ya se divorció. ¿Quién me vean? A su nombre. Aleluya. Y hay otras cosas más que no quiero decir. Entonces, siempre tenga cuidado con el ojo. Hay que tener cuidado con el ojo. No pongan sus ojos en la iniquidad. Te va a traer consecuencias. A su nombre. Y no esté mandando mensajes al que no conoce. Sea hombre o sea mujer. Porque hay mujeres que también mandan mensajes. No va a creer que no. ¿Quién me vea? Aleluya. Hay de las dos partes. De los dos sexos. A veces es el hermano. A veces es la hermana también. ¿No? Está mandando mensajes a usted que no conoce a alguien. Y se llega a quejar. Y veo yo que es verdad lo que está mandando. Va a quedar disciplinado. ¿Va a quedar disciplinado? ¿Va a quedar disciplinado? Porque yo no quiero tener personas como miembros que están caminando pues en tinieblas. ¿Va a quedar disciplinado? Levítico 18.23. Está hablando lo del Señor. En el 22 dice así. Aleluya. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Ayuntamiento quiere decir relación carnal. ¿Ya? Usted se casa con un hombre o con mujer. Es el ayuntamiento. ¿Ya? Y ya no son dos. Dos. Y no viene a ser un solo cuerpo. ¿Quién me ve? No. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Amansillándote con él. Ni con mujer alguna. Se podrá. Se pondrá. Delante de animal. Para ayuntar con él. Es perversión. Tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué habla también la mujer? Porque hay mujeres. Que también tienen ayuntamiento con animales. Yo cuando era mundano en Lima. Hubo una noticia de una persona que yo conocía. Era casada. Y había tenido relaciones con un perro. Tuvieron que llevarla al hospital. Ella y el perro. Pues es que sale el escándalo. Había tenido relaciones con el perro. Y el perro no podía salirse de su cuerpo. Porque el perro tiene una relación. Medio extraña con la perra. Ya. Entonces igualito. Tuvo. Era una señora. Tuvo relaciones. Con el perro. Y el perro no podía salirse de su cuerpo. Así como está con una perra. Que se quedan pegados. Igualito con una mujer. Igualito se queda. Y como no podía sacarla. En su desesperación. Acudió al hospital. Y era enfermera. Aleluya. Era enfermera la persona. Y por eso es que yo me enteré. Cuando estaba. Harán pues unos 50 años atrás. Ya su nombre. Por eso le digo que hay personas que si tienen. O hay mujeres que tienen ayuntamiento con animales. Sobre todo con perros. Que viven. A su nombre. Otras se masturban con caballos. Con burros. Así de sencillo. Aleluya. Otras hasta duermen con el perro. Aleluya. Hay que tener cuidado con los animales. El animal en su sitio. Y usted en su sitio. Y a su nombre. Por eso que habla aquí. Tanto de hombres. Como de mujeres. El hombre también. Tiene una asna. Es mundano. Se llega a la asna. Se llega a la asna. Que viven. Yo cuando era chiquillo. Tenía un primo. Y el primo ya era. Un poquito mayor. Y me dice. Mira. Me dice. La ponía la asna. En la parte baja. Y él se subía a un bordo. En mi delante. Comienza a tener relaciones. Yo era un niño. Tendría pues unos 5 años. Por ahí. Que viven. Aleluya. Eso hay. Tiene relaciones. Con animales. Con una burra. Tienen animal. Aleluya. Y la ponen en un bordo. Pues para que el burro no patie. Para que la burra no patie. Y la persona. Tiene relaciones. Normal. Quien vive. Es en el mundo. Pero ya. Siendo cristiano. Tiene que tener cuidado. No imitar. La sobra del mundo. Ahora señor. Que me ven. Aleluya. No améis al mundo. Y las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo. El amor de Dios. No está en él. El mundo. Pase sus deseos. Pero el que ama a Dios. Permanece para siempre. Brilla su nombre. Volvemos acá. Dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo te es bueno. Todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. En otras palabras. Estarás con Jesucristo. Por eso que Jesucristo está. Donde una persona. Que teme a Dios. Así de sencillo. Jesús dice. Yo la luz he venido al mundo. Para que todo aquel que me crea. Para que no ande en tiniebla. Sino que ande en luz. Cuando hacemos lo que Jesucristo dice. Andamos en luz. Usted se pone con su celular. A hablar cosas que no convienen. Con una persona que ni conozco. Usted no está en luz. Usted está en tinieblas. Y así esté pasando cena. Usted está en tinieblas. ¿Quién vive? Porque hay algunos que están pasando cena. Y hacen cosas. ¿Dónde está el Señor? Aleluya. Se ha cuidado con eso. Cuide su salvación. ¿Usted quiere ser salvo o no? ¿O está jugando? A la religión. Dice la Biblia que Dios no nos ha llamado. A inundicia. Sino a santificación. A ver. Abra su Biblia. Primera de Tesolenses 4. 7. El micro. Levante la mano al que encontró. Pero lea clarito. Y fuerte. Levante la mano. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria al Señor. Allá está. Allá está uno. Queriendo o no queriendo. Ahí levanta la mano. Aleluya. Alguno lo tiene. Pero no levanta la mano. Porque ahí se me da vergüenza. Aleluya. Para que no te dé vergüenza y puedas leer. Pues deja de hacer lo malo. Pégase el micro en la boca. Acérquese el micro en la boca. La palabra de Dios dice en Primera de Tesolonescenses 4. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inundicia, sino a santificación. Siga el otro versículo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios. Que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Ahí está. Eso dice Pablo. Dios no nos ha llamado a inundicia, sino a santificación. Estar mandando mensajes a alguien que no conoce. Usted está en inundicia. Y sus ojos no son buenos. Gracias. ¿Quién vive? A su nombre. Así de sencillo. No esté mandando mensajes. Quiere casarse, conversa con el hermano, con la hermana, acompañado de otra persona, y habla lo que quiera hablar. Y punto. Se acabó. Ahí nadie le va a llamar la atención porque usted está haciendo lo correcto. Está hablando. Habla. Le saluda. He sentido saludarle. Pero va acompañado de alguien. ¿Ya? No puede andar junto con la persona. Lo gracia que me vea hasta que se case. Pero sí puede hablar. Ahí no te van a quejar porque usted está saludando simplemente. Tratando de conocer la persona con quien usted quisiera casarse. Que me vea. Si usted hace así, Dios mismo va a poner a la persona que se va a casar. Y le va a confirmar. Pero tampoco como le va a confirmar cometa pecado. En Lima, una hermana, estaba llorando. Pastor, yo vine la vez pasada a decirle que me voy a casar con un joven. Y usted nos dijo que hable con la familia. Y una vez que la familia está de acuerdo, se paran la fecha para casarse y avisan. Y en Chota, el diácono, me señaló con el dedo y me dijo, antes que conozca al joven, usted se va a casar. Así le profetizó. ¿Quién viene? A veces hay hermanos que te hablan, pero ustedes no saben ni por qué le hablan. Ese diácono, Dios lo utilizó. Dios lo utilizó. Ahí la persona, el Chota, no sé si viera por ella, había visitado la iglesia. Ella congrega en Lima. Y el diácono, estaba parado en la puerta y la hermana creo que estaba saliendo. Se despide. Y el diácono le señala con el dedo, usted se va a casar. Le he hecho. Y me ven. Poco tiempo después, ya conversó con el joven. Llegó a la iglesia para casarse. Pero, no se casaron. Era la voluntad de Dios que se casen. Pero, lo derrumbaron. Como ya le veis, se iba a casar, estaba seguro que se iba a casar. Y cometieron fornicación antes de casarse. Comete fornicación. Al siguiente día, el joven le dice que no se va a casar con ella. Así es así. Y encima, el joven fue a decir, pues, qué es lo que había pasado. Que había caído en fornicación. ¿Con quién? Con la persona que me quería casar. Aleluya. Y después dice que otra vez, no sé qué, que quiere casarse. Y que el joven también le ha dicho que quiere casarse. Ya no, ya lo derrumbó, ya. Aleluya. Ya lo derrumbó. Así como Adán y Eva, Dios les casó. Les hizo la bendición. Y pecaron. Les hizo la bendición para vida eterna. Y pecaron. Y se cayeron. ¿Quién vive? Y el diablo te engaña ahí. Como dice, segunda de Corintios 11.3. A ver, lean. El diablo es diablo. Aleluya. Y cada vez que engañan los hermanos, me acuerdo lo que una vez el diablo me dijo. Aleluya. Tú ya te vas a ir, me dijo. Se había manifestado en una mujer que siempre el diablo gritaba. Y gritaba, gritaba. Y me dijo, tú ya te vas a ir de acá. Le digo, mira diablo. Si yo me voy, aquí quedan los discípulos. Y el diablo, utilizando a la mujer, hizo así con el dedo. A estos. Así dijo. Y es lo que hace. Eso es lo que hace con ustedes. ¿Quién vive? Aleluya. Gracias a Dios la iglesia. Sí, porque el pastor que Dios ha puesto, pues, lo ha puesto por algo. Pero, si el pastor se muere o se va, tal vez dure una semana la iglesia. Tal vez. Ahí, en esa ocasión, no duró dos días, después los hermanos llorando. Pastor que el dirigente nos trata así, no quiere que oremos por los enfermos, dice que solamente él va a orar. No quiere que oremos por usted, porque usted ya se fue y ya no va a volver más. ¿Quién vive? Aleluya. Eso le profetizaba. Y he vuelto, no he vuelto a la iglesia de Dios Amor. Aleluya. Pero he vuelto con la iglesia de la cosecha que el Señor me trajo. ¿Quién vive? Aleluya. Pues, el diablo sabe quién lo tiene vencido, pues. Usted vénsalo al diablo. La Biblia dice, sométete a Dios, resistelo al diablo y de vosotros subirá. Hay que resistirlo, pues. Usted tiene un deseo que no debe de hacer. No lo haga. Entonces, usted está resistiendo al diablo. Y Dios va a estar siempre con usted, siempre con usted. Así de sencillo. Y finalmente, el diablo ya no lo va a querer ni ver a usted. Porque ya no, primeramente ya no va a poder intentar. Ya usted lo derrotó. Aleluya. Pero si no lo derrota, él está como león rugiente buscando a quién devorar. A ver qué dice este segundo de Corintios. 11.3. Ahí hay uno, por ahí hay uno, ahí hay otro. Aleluya. Y a su nombre. La palabra de Dios dice en Corintios 11.3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No. Según de Corintios 11.3. Según de Corintios 11.3. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Si leo un poquito antes, entonces está diciendo que la iglesia es la novia de Jesucristo. Y que esta novia de Jesucristo debe de ser fiel a Jesús. Aleluya. Porque nos ha desposado con un solo esposo. Este esposo se llama Jesucristo. Y no tiene que estarle dando lugar al otro, que es el diablo. Así de sencillo. Porque no nos ha desposado con el diablo, sino nos ha desposado con Jesucristo. Y somos la novia. Y para que el novio se case con la novia, tiene que serle fiel. Y ahí es donde dice Pablo, pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Vuestros sentidos, de alguna manera, sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así de sencillo. Sincera fidelidad a Cristo. Hay que ser sincero con Cristo. Que diga lo que diga lo demás de usted. Usted, si su corazón no le reprende, confianza tenemos con el Señor. Y sopórtelo. Sopórtelo. Diga lo que digan. De este joven que ha quedado disciplinado un año, lo acusan de Lima. Que ha tenido conversaciones con una joven y no sé qué más. Y que tiene fotos y que le va a mandar fotos. Y que si se casa, va a mandar fotos al pastor y va a quedar peor que el de Jaén, el Israel. ¿Quién vive? Aleluya. Así le amenazan. Entonces, él dice que no es así. Ya. Entonces, le digo, si no es así, entonces, ¿tú por qué estás reclamando? ¿Por qué le reclama? ¿Por qué estás reclamando? Y a Dios le creí que no era así. Le dije, posiblemente el diablo está luchando. Y como ayer hablé allá de esa persona, no hablé su nombre, porque ya saben quién es. Pastor, ayer habló de un hermano que se va a casar con una de Chota. Este hermano está mandando mensajes a tal y a tal y a tal persona. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona de Lima que está mandando esas amenazas, alguna razón tiene. Ahora ya no le creo que le está difamando cálida. No. Por gusto no le manda esos mensajes. Le manda a la novia. ¿Quién vive? La novia, de todas maneras, quiere casarse, no sé por qué motivo. Y yo estoy pensando otra cosa ya. Y le ha prestado dinero. Aleluya. Ahí se está feo. Y ya la familia se ha enterado que la novia le dio dinero. ¿Por qué? Porque le han encontrado un voucher. Aleluya. Entonces la familia pues no quiere que se case. Y le han dicho ocioso. Ahí me delante. No quiero que se case porque es un ocioso. Ya. Yo no soy ocioso, pastor. Yo soy bien trabajador, me dijo. Aleluya. ¿Y cuántos creen que esa respuesta está bien? Levanten la mano. A usted le dicen ocioso. ¿Usted qué va a decir? Que es bien trabajador. Aleluya. ¿Quién me ve? La Biblia dice, alábate el labio extraño y no tu propia boca. Por tus frutos te van a conocer. Así es así. Por tus frutos. Pero no te vas a lavar tú, sino otro te va a lavar. ¿Quién me ve? Este es trabajador. Él me dijo, pastor, yo soy bien trabajador. Ya se lo me. No sé si era bien trabajador. Pero si es trabajador, ese es para él. Ya. Entonces, ahí me di cuenta que de cristiano está, pero bien lejos. ¿Qué me ve? Y yo le creí que los mensajes de Lima, pues, son mentiras, que por envidia no quiere que se casen. No, ahora ya no es por envidia. Porque escuchaba ayer lo que hablé. Y yo hablé algo así. Y ya me comenzaba a decir, pastor, a mí también me he escrito. A mí también me he escrito. Otra persona, a mí también me he escrito. Aleluya. ¿Quién me ve? Y de allí ya. Él queda disciplinado automáticamente. No queda disciplinado por los que sirvió, sino por el dinero que ha pedido prestado a la novia. Porque ahí está el, ¿cómo se llama? El voucher. Él no puede decir que no. ¿Quién me ve? Ya. Él no puede decir que no. El voucher. Que es para hacer un negocio. Antes de casarse, usted no haga negocio con nada. Ni menos tenga relación carnal con nadie. Antes de casarse. ¿Quién me ve? Pero la joven quiere casarse. Yo quiero la joven. ¿Para qué voy a casar si mi familia? Todos no quieren. La hermana, que es miembra de la iglesia, la mamá, se puso a llorar allí como un niño. No llora la semana. Vamos a hacer una oración de reconciliarnos. Si es la voluntad de Dios, se casarán. Si no es la voluntad de Dios, no se van a casar. Le hicieron una oración que se reconcilien porque iban a pasar cena. El día de ayer, lo que hablé fue el día domingo. El sábado. De la tarde. Luego me retiré del casamiento. Ahí quedó en stand-by. Pero con estas noticias que me han dado. Desde ayer me comenzaron a llamar. Yo la escuché por radio. Esa persona me ha estado mandando mensajes. Pidiéndome el número de mi celular. Otro. Hace años que esta persona está mandando mensajes a tal persona. ¿Qué me dicen? Aleluya. La Biblia dice que todo va a salir a la luz. ¿Dice así o no? Eso dice la Biblia. Nosotros estamos en luz. Y cualquier cosa que hagamos, dice la Biblia, que va a salir a la luz. No hay cosa oculta que no haya que ser manifiesto. Y a su nombre. A su nombre. Aleluya. Aleluya. Ahora, Señor. Lámpara es a mí. Lámpara. La lámpara del ojo. Aleluya. A ver. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lleno de Jesucristo. Pero si tu ojo es malo, es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? La luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuál es la luz? Jesucristo. Usted anda con Biblia, lee la Biblia, cree en Jesucristo, se ha bautizado, pero está haciendo con sus ojos cosas que no convienen. Así de sencillo. Entonces, si la luz que hay en ti, la luz que hay en ti se llama Jesucristo. Está en tinieblas. ¿Cuánto más serán las tinieblas de afuera? ¿Quién me ve? Mire, bien comanda usted. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Usted que se va a bautizar también, lea la Biblia y haga lo que la Biblia dice. No haga otra cosa. Lora, Señor. Aquí mismo vamos a terminar en el versículo, capítulo 7, versículo 24 adelante. Aquí el Señor nos va a decir lo siguiente. Cualquiera pues que me oye, lo que estoy hablando son las palabras de Jesucristo. Usted está escuchando a Jesucristo y gusta de Jesucristo. Pero no solamente que se trata de que gusta de Jesucristo y gusta de la vida eterna, sino hay algo más que usted debería hacer. Escuche, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las hace, hay que hacer lo que Jesús dice. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Paró su casa y la paró sobre la roca. Ya, ya, bien paradita esa casa. Así es el cristiano que oye la palabra de Dios y la hace lo que Jesús dice. Usted no hace lo que Jesús dice. Su casa se va a caer cualquier rato. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así es el cristiano que vienen las pruebas, vienen las luchas, pero no cae, sigue de frente, se sigue manteniendo firme. ¿Quién vive? 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no las hace, la oye pero no las hace. Dice, Señor. Aleluya. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Y qué pasó? Versículos 27 y 28. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpeto contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Se cayó su casa y fue grande su ruina. ¿Qué pasó con esa casa? Ese cristiano. Oye las palabras de Dios, lee la Biblia, pero no las hace. No las hace, no las hace la palabra Dios. Ahora sí, aquí me ven. Aleluya. Pastor te habla, no uses Facebook, pero lo usas. Y usted está escuchándolo. Y lo usa. Automáticamente está desobedeciendo a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo. El que no obedece a estas palabras, dice Pablo, a Dios no le obedece. Porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Aleluya. Es Dios que te está hablando. ¿Ya su nombre? 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como las escribas. Los escribas también enseñaban la palabra a Dios, pero le aumentaban la palabra a Dios, pero estaban caídos. Los escribas, fariseos, los judíos, estaban caídos cuando Cristo vino. Jesús vino para levantarlos, pero ellos no quisieron. Se creyeron sabios en su propia opinión. ¿Qué me ven? Aleluya. Se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaban no como los escribas. La enseñanza de Jesús era con señales y milagros. Los escribas, fariseos, herodianos, ellos no tenían ninguna señal, pero enseñaban también. Una de esas enseñanzas hacían creer a la gente que Jesús era hijo de David. Y Jesús mismo dice, que él no es hijo de David. ¿Por qué no es hijo de David? Él es hijo de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién me ven? Ya, pero los escribas que eran maestros de la palabra, ellos enseñaban así. Y por eso cuando leemos eso, cuando alguien dice, Jesús, hijo de David, y misericordia de mí. Él no contestaba. ¿Por qué? Porque está pidiendo mal. Hay que saber pedir, pedir, pedís y no recibís porque pides más de la palabra. ¿Quién me ven? Pedís para vuestros deleites. Aleluya. ¿Quién me ven? Te quieres casar, le pides plata a la novia. ¿Para qué le pides plata a la novia? ¿Qué ejemplo de hogar vas a formar? ¿Qué ejemplo de hombre eres tú? El hombre de la cabeza. Aleluya. Entonces, ¿ya le puede prestar plata? Tampoco preste plata antes de que se case. ¿Qué me ven? Este ahora, ¿qué disciplina? Ya pedí plata. O sea, para asegurarla, ahora tiene que devolverle la plata antes del año. Que va a cumplir porque un año queda disciplinado. Y tampoco cuando vuelva como miembro, si es que vuelve, entonces él no se puede casar con esa persona. Se tiene que casar con otra persona que yo le dé. ¿Quién me ven? Así de sencillo. Pero que actúe bien, pues. Se actúa igualito, mandando Facebook, mandando mensajes. No, pues. Pastor siempre dice que no esté usted en ese caso para casarse. Muchos se casan así y terminan mal. Horrible. O llaman por teléfono, se ponen a hablar media hora, una hora, a veces dos horas. Y algunos hasta se quedan dormidos hablando por teléfono antes de casarse. Y después que se casa, poco tiempo, divorciándose. O la mujer se fue con otro porque ya se aburrió de tanta conversación que ha tenido antes de casarse. Yo siempre le recomiendo, quiere casarse, ya cuando se casa, conversa todo lo que usted quiera. Camina juntos todo lo que usted quiera. Mientras tanto, máximo cinco minutos cuando ya usted tiene plan de casarse. Máximo cinco minutos. ¿Quién me ven? ¿Cuántos minutos? Yo quiero conversar más. ¿Para qué? ¿Para qué? Y cuando ya se casa, usted ya está cansado o cansada de haber estado conversando con el que se va a casar. Aleluya. ¿Quién me ven? Usted cásese. Cuando se casa, usted ya conversa todo lo que quiera. Y conversa las cosas de Dios. Pero no antes de casarse. ¿Quién me ven? Aleluya. Y tampoco entre esposos no se pide prestado plata. Porque cuando se casan ya no son dos. Si no viene a ser uno solo. ¿Quién me ven? La mujer debe estar sujeta a su marido, como la iglesia, a Cristo Jesús. Y él es nuestro salvador. Y el marido debe llamar a su mujer, como a su mismo cuerpo. Porque jamás aborció nadie a su cuerpo. Y si no aborrece su cuerpo, tampoco aborrezca a su mujer. Porque su mujer es su costilla que Dios le sacó a Adán para formar a Eva. ¿Quién me ven? Es el matrimonio. Así formó Dios el matrimonio. Matrimonio aquí en la tierra. En el cielo va a haber otro tipo de matrimonio, pero no con el matrimonio aquí carnal. Ese matrimonio acá es matrimonio carnal. Mientras tanto estamos en este valle de lágrimas. ¿Quién me ven? Allá van a ver las boderas del cordero. El novio se llama Jesucristo, como dice. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1, adelante. Ahí Pablo dice, perdóneme porque voy a hablar como loco. A ver, los predicadores hablamos así como locos. ¿Por qué me ven? Perdóneme un poco de locura, dice Pablo. Él reconoce que él iba a hablar como loco. Para muchos es locura eso. Y ahí habla del esposo. Que la iglesia ha sido como virgen desposada con su esposo. Como virgen. Ya. Cristo le perdonó, viene a quedar como una virgen. Aleluya, miren. Para que se case con el Señor, Jesucristo en las bodas del cordero cuando somos salvos. ¿Ya su nombre? No se salva. Se va a tener que ir a casar con el diablo para siempre en el lago de fuego. Pero usted no quiere ir al lago de fuego, ¿no? Entonces, lea la Biblia. Y camine conforme la palabra de Dios. Amén. Vamos al reglamento. ¿Cuántos tienen su reglamento? Sobre todo los que se van a bautizar. A ver. Reglamento, reglamento. Todos los que se van a bautizar tienen reglamento. Si usted no tiene reglamento, el diablo te va a engañar. Primero te va a acusar. Ahora, esa persona no obedece al pastor. Aleluya. Aleluya. El diablo. El diablo es diablo. ¿Quién vive? Yo siempre digo, conozca primeramente a Dios y también conózcalo al diablo. Conozca cómo el diablo trabaja. ¿Quién vive? Ya. El diablo es diablo. Y no hay que darle oportunidad. Ahora, señor. Usted se enoja. El diablo ya supo que se enojó. Y si usted no se humilla antes de que el sol caiga, te va a acusar y va a pedir permiso. Esto ha hecho. Mira tu palabra lo que dice. No se ha reconciliado contigo. No se ha reconciliado con la persona con quien se airó, con quien tuvo impaciencia. Déjame tocarlo. Y ahí es donde pide permiso. Y el cristiano, ay, 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 pastor, me duele la cabeza, otro me duele el estómago, otro me caí y me he golpeado. Porque el diablo pidió permiso para atacarlo. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Vamos a leer en la página 38. O 39. A ver, a ver, a ver, 39. Donde dice prestar y no pagar. Dice así. A ver, su. A ver, alguien que lo lea. Alguien que lo lea. Las dos líneas, aunque sea. A ver, alguien que tiene el lamento, lealo por ahí. A ver, a ver, a ver, primera vez que vamos a, que sea la voluntad de Dios lo que estamos haciendo. Aleluya. Prestar y no pagar. Sobre miembros que toman dinero prestado y no pagan. También obreros que prestan y no pagan. Castigo, obreros y miembros que dan fuera de comunión hasta pagar la deuda. Hasta ahí nomás. Gloria a Dios. Está escuchando, ¿sí? Por eso que el hermano queda disciplinado. Porque le pidió plata a la hermana. Aleluya. Y la hermana, con tal de casarse, le dio plata. Pero la Biblia dice, no hay nada oculto que no haya salido a la luz. Salió a la luz. Aleluya. Y el hermano, cobarde. Él no me dijo eso a mí. Él me dijo que su hermana de su novia se había levantado para evitar que se case. Ya. Posiblemente sí. ¿Y por qué la hermana de la novia no quiere que se case? Porque es la que encontraba el voucher. Y en vez de decir encontrar el voucher porque me ha prestado dinero, basta que me haya prestado dinero, ese matrimonio ya no va. Cobarde, no dijo eso. La acusa a su hermana que quiere impedir su matrimonio. Todo es ilógico. Hasta la mandé a bloquear a su hermana. Pero yo cuando llegaron, la hermana tranquila, normal. Yo me la miraba, normal. Después llegué el hermano. Y pusimos a conversar. A la hermana no le dije, usted se impide que se case el hermano. No le dije nada. Porque yo viéndola, yo sabía que esa persona no impedía. No era como el hermano la había descrito. Se victimizó. Aleluya. Aleluya. Oye, cristiano, no hace eso. Nosotros no somos como los políticos, como los hombres que se victimizan. Nosotros no tenemos que victimizarnos. Se victimizó. Y como se trata de matrimonio, bueno, vamos a encontrarnos el día sábado. Ya. Entonces, conversando, conversando. Y ahora le dije, el hermano me ha dicho que usted impide que se case con él. Usted es la que quiere que no se case. Pastor, me dice, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué me acusa así? Porque yo soy la que ha encontrado un voucher a mi hermana que le ha prestado dinero a él. Y yo le escucho a usted que no se debe prestar dinero. Y yo le dije a mi hermana, ¿por qué le has prestado dinero? No lo escuchas al pastor que dice que no se debe prestar dinero. Y entonces, eso lo toma ya como una ofensa. Aleluya. Y la hermana le ha conversado al novio. Y se hace un chisme terrible. ¿Qué me ven? Entonces, no es que impida, sino que hay algo que encontraron que no debe ser de un novio porque quiera casarse. Quiere casarse y le está pidiendo dinero antes de casarse. ¿Qué es eso? O sea, no es amor para la esposa, sino amor a qué? Al Cicharón. ¿Quién me ven? Aleluya. No es amor al chancho, sino a quién? Al Cicharón. Aleluya. ¿Quién me ven? Es como una persona que quiere casarse con alguien que es rica. No es porque esté enamorado de la que se va a casar, está enamorado de la riqueza. Ya es un hombre. Y un cristiano que quiere ser salvo, eso no tiene que hacer. Eso no tiene que hacer. ¿Quién me ven? Horrible. Entonces, ahí tiene toda la razón, toda la familia, de ponerse en contra de ese matrimonio porque el hermano lo está viendo mal. Primeramente, ningún bondad no hace eso. ¿Ya? En otras palabras, están pensando que el hermano la va a esclavizar a su esposa. Y hay hermanos también. Aleluya. Una vez viene un hermano, padre de familia, a quejarse. Pastor, mi hija se ha casado con Julano de Tal. Y yo he ido a visitar a su casa. No la encontré ni a él ni a mi hija. Pregunté. Y me dicen que mi hija estaba sembrando arroz. Y el esposo también, por otro lugar, está haciendo algún trabajo. Y mi hija está sembrando arroz, pastor, y mi hija no está acostumbrada a ese trabajo. ¿Quién bebe? Y me dice, pastor, ¿sabe por qué yo acepté que el hermano se case con mi hija? Porque él iba con una combia. Aleluya. Y cada vez que se cuadraba así, todo así, y rapido, y sacaba la llave, y comienciaba a mover la llave como para decirle, mira, al suero. Cada vez que llegaba, se cuadraba, y yo decía que bien, mi hija va a caer con este hermano, se va a casar, que tiene su combia. Posiblemente mi hija va a estar cobrando, y el hermano va a estar manejando. ¿Ya su nombre? Y el otro todo así, como dicen, panudo. Llegaba, sacaba la llave, la miraba, la colgaba para que lo vean. Y entraba a la casa, todo un caballero que me iba. Aleluya. Y siempre iba, y siempre iba con la combia. Y siempre iba con la combia. Y ya, entonces, me dice, pastor, yo por eso le acepté que se case. Porque él iba con su combia. Y resulta, que la combia no era de él, sino de su tío, que se la prestaba, para que vaya, a la casa, para hablar del matrimonio. Que me dicen, aleluya. Y yo, yo le dije, le acepté que se case, porque como tiene combi, pues, mi hija va a estar bien. Pero al siguiente día que se casó, ha devuelto la combi, y la mandaba a mi hija, a, a sembrar arroz. No sé cómo le llama ese trabajo. Que me ve. Aleluya. Y mi hija está sembrando arroz, ahí en el lago, y ella no tiene esa costumbre, de estar trabajando así, ya su nombre. Entonces, todo eso hay, pues. Y ahora, para que no lo engañe a usted, ¿qué va a hacer? A ver, muéstrame tus documentos. Así de frente. Pero tú le hubieras dicho, que te muestre los documentos de la combi. No, pues, que como siempre me mostraba la llave, y no sé qué. Yo ya no le decía nada, porque yo pensaba que era su combi, pues. Y no llegaba una vez. No sé cuántas veces por semana llegaba, y siempre llegaba con la combi. ¿Quién me ve? Se casó, y la combi desapareció. Y la combi. No, la combi era su tío, y se la devolvió al siguiente día. Y ahora, a trabajar se ha dicho, a sembrar arroz. ¿Quién me ve? Aleluya. Pues hay que orar. Si usted ora, Dios te va a mostrar si esa persona es sincera o no. De una o de otra manera. Ya su nombre. Así que la combi. Aleluya. ¿Quién me ve? Y vino a quejarse. Pastor, la combi no era de él, era de su tío. ¿Quién me ve? Y aquí dice, sobre miembros que toman dinero prestado y no pagan, también obreros que prestan y no pagan, castigo, obreros, miembros, quedarán fuera de comunión hasta pagar la deuda. ¿A dónde dice Salmos 37, 1? Póngale el micro. A ver quién lo encuentra rapidito nomás. Aleluya. Vamos a ver también la ligereza de los hermanos acá. Aleluya. 37, ¿qué? 37. La palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. 21, ¿qué dice? Padre del Hijo de la Espíritu Santo. 27, 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. Amén. Ahí nomás. Chiquito el versículo, pero hay que grabárselo. El impío toma prestado y no paga. Si usted toma prestado pague, pues. Pague. Ya. Aleluya. Mas el justo tiene misericordia y da. No te prestas y no te da. Si alguien tiene misericordia yo a usted le recomiendo que no le preste a alguien. Dele. Si usted le da al que tiene necesidad a Jehová presta. El que al pobre da a Jehová presta y él se lo va a devolver. La Biblia dice que si un hermano tiene misericordia y tú tienes para darle tienes bienes de este mundo y no le das has negado la fe. Así es así. Se da. Mejor es dar que recibir o no. Claro pues. Se le da quien vive. Hay un don de dar también. Ore por ese don. Aleluya quien vive. Pero hay algunos que le dan y no te reciben. A eso ya no le des más. Claro porque hay algunos que no te reciben quien vive. pero si te reciben o de repente ve a un hermano o una hermana que tiene necesidad y te dice préstame. Ya. Usted no le preste sino dele. Ya. Dele. Ya. Si le presta lo hace pecar porque de repente no va a tener para pagarle. Pero usted le prestó. pero si usted no dice que le preste sino le dice sabes que hermano o hermana o julano de tal no te presto porque la vida dice que no hay que prestar te lo doy y olvídate y se acabó. Eso hace. Y al darle a esa persona usted está prestándole a Jehová y Jehová se lo va a devolver. El que al pobre da a Jehová presta por gusto no usted ese versículo haga lo que la vida dice haga lo que la vida dice cualquier cosa acuérdese lo que la vida dice que vive y prestar a Jehová pues él te lo va a devolver y te lo va a devolver eternamente y a su nombre Él que dice el impío toma prestado y no paga y hay algunos porque es impío que tiene para pagar pero no paga ya ese no tiene excusa alguien de repente prestó pero no tiene para pagar ya no tiene para pagar pero ha prestado está debiendo y el diálogo trabajador no puede pagarle que es lo que debe hacer Proverbios capítulo 6 abra su Biblia algunos tienen cuenta en los bancos y por motivos de de alguna cosa no no está pagando haga lo que Proverbios capítulo 6 dice ¿quién vive? aleluya a ver lealo para que ya ese no creo que está acá sino que vamos a a leerlo para que usted sepa lo que puede hacer cuando usted no tiene para pagar el impío que el prestado no paga pero si tiene para pagar sino que simplemente no paga porque es impío ¿quién vive? ya encontraron Proverbios capítulo 6 versículo 1 adelante amonestación contra la pereza y la falsedad gloria al Señor contra la pereza ojalá que no hayan perezosos acá ¿quién vive? a ese hermano que se lo acusan de perezosos yo no soy perezoso yo soy bien trabajador aleluya ¿quién vive? aleluya ¿qué dice? a ver ¿alguien que lo lea? levante la mano a ver aleluya oye que anda contigo tiene que ser bien vivo soldado de Cristo aleluya soldado mira para allá para acá no tiene la vista corta como la Biblia dice que algunos tienen la vista corta hay que ser vivo que viva ya leala hijo mío si salieras fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra a un extraño te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo ve humillate y asegúrate de tu amigo no amén 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 más abajo dice no des sueño a tus ojos así aponte a trabajar ya ahí está hablando de repente un creyente en Dios prestó dinero o empeñó su palabra empeñó su palabra de repente empeñó su palabra quiero casarme pero no se casó ¿quién bebe? ya así de sencillo ya usted empeñó su palabra y esa palabra que usted empeñó debe de cumplirla Cristo dice vuestro sirve de ser sí vuestro no debe ser no usted dice una cosa y no lo hace está pecando ya por ejemplo en Lima un pastor un pastor y uno de otra iglesia hermano creo que es diácono son mis paisanos ya y gracias a Dios que sí sí conocen la palabra de Dios se ve que está en una iglesia que sí les enseñan no sé si a mi lado tampoco no le pregunté porque el siervo dios no es contencioso que me ven entonces me dice pastor yo no lo conozco pero yo sé quién es usted y son mis vecinos allá vecinos de mi mamá de mi papá ya ellos han nacido cuando yo tenía 10 años ya en Lima yo he venido a los 13 años a Lima después ellos nacen ya no me conocen físicamente pero han oído y saben que soy de ahí entonces me llamó uno y me habló lo saludé hablamos la familia de todo y después me llama otro también y me dice pastor soy pastor yo también dirijo una iglesia lora señor que me incluso me habló de milagros ya y así me llama de vez en cuando después pastor yo quisiera conversar con usted me dice uno después el otro también me llama me ha hecho fulano de etapa que usted va a conversar con él yo también quiero ir a conversar con usted ya le dijo anda tal día y en la oficina un día que no es campaña vamos para hablar un momento cuando hay campaña no hay tiempo para conversar que me ven ya nos pusimos de acuerdo tal día a tal hora y los dos y siempre me ha llamado me recalcaban pastor tal día y tal hora como hemos quedado yo voy a estar allí el otro también que me ven incluso cuando llegué a lima ya me llamó pastor ya está en lima me dijo si justamente acabo de llegar y así para para yo ir el día sábado nos íbamos a encontrar que me ven y ahí y si fue pues si fui yo estaba ahí leyendo la palabra de Dios y esperando le dije a los hermanos va a venir dos hermanos vamos a visitarte que no son de esta iglesia pero son hermanos me avisa si los haces pasar que me ven y después me avisa y me dice pastor ha llegado uno de los que iban a venir pues no hay dos a ver tráelo a ese uno y lo llevo a la oficina hablamos lo saludé hablamos de la familia hablamos un poco de la iglesia lo da al señor leí testimonio como surgió esta iglesia estaba contento y me hablaba versículos bíblicos exclusivamente versículos bíblicos y eso a mi me gusta porque está hablando la palabra sea de que iglesia lo importante que te hable la palabra que me ven ya y hablamos ahí me dice sabe que pastor este Julán no ha venido porque se ha ido es constructor se ha ido a construir por ahí un trabajo que me ven ya no hay problema no hay problema pero en mi concepto ya yo pensé me acordé justamente de esto cuando empeñes tu palabra y no la cumples ve y humillate y dile porque no has cumplido que me ven uno se cumplió pero el otro no fue que me ven aleluya y quien no fue el pastor y quien si fue el diácono aleluya pero los dos hablan palabra de Dios los dos uno es diácono dirige un un culto en su iglesia no se dejo jóvenes que destruyen y si tiene palabra tiene palabra de Dios y a mi me hubiera gustado tenerlo aquí pero no tampoco ni le invité nada si adelante sigue destruyendo en el camino a los demás el justo sigue a su prójimo y todo eso lo sabía el que me ven aleluya y ya me pidió que hagamos una oración hicimos una oración se despidió y se fue y ya no me ha vuelto a llamar ahora señor que me ven y tampoco yo lo llamo porque yo sé que está ocupado y él tampoco me llamo porque sabe que yo estoy ocupado aleluya que me ven dice acá ahora señor esto para todos los que prestan ya no solamente que prestan sino que ha empeñado su palabra así como el caso que le estoy diciendo ya hijo mío ¿cuántos son hijos de Dios? ¿sí? a usted le dice y a mí también hijo mío mire como Dios nos dice hijos míos que maravilla quien vive antes éramos hijos del diablo por el pecado ahora somos hijos de Dios por la santificación de Cristo Jesús Señor nuestro amén y Dios nos dice hijo mío si salieres fiador por tu amigo aleluya fiador fiador quiere decir que has fiado tu palabra en este fiador está de repente le pediste prestado ahí está fiador de repente no le pediste prestado pero te quedaste a encontrar en un lugar pero no lo pudiste hacer has fiado tu palabra porque vive para que usted no lo tome que fiador es que solamente el pibe prestado no usted puede ser fiador en cualquier cosa y vive un joven quiere casarse con una joven pero después uno de dos se desanima es un fiador también es un fiador que debe de humillarse y pedir perdón y decirle bueno ahí quedó que vive porque salió salió fiador que vive si has empeñado tu palabra a un extraño también puede ser a un extraño usted no diga no ese no ese hermano ya yo no le voy a pedir perdón nada puede ser a un extraño que usted empeñó su palabra ya te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en tus dichos de tus labios haz esto mire Dios como primeramente nos dice hijo mío después nos aconseja que cosa lo que debemos de hacer y eso es lo que usted quiere de hacer si quiere ser salvo haz esto ah hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo que vive palabra bien clara que no hay ni por qué hay interpretación has caído en la palabra de tu prójimo ya ahora señor ve humillate y asegúrate de tu prójimo ve humillate usted tiene plata de repente prestada en un banco o algún motivo no puedo pagar vaya al banco y hable y diga que le dé un tiempo que cosa puede hacer o vaya orando haciéndose un ayuno de repente Dios te puede liquidar la cuenta así de sencillo eso hay varios testimonios en tumbes un testimonio que debía doscientos y pico de dólares de soles y a él tenía solamente sesenta sesenta mil soles pero él debía más de doscientos a un banco banco caja no sé qué cosa entonces él oró hizo un voto y se fue y le dijo pues que o sea le contó lo que le había pasado y que no tenía para pagar esa cantidad ya no tenía solo tenía sesenta mil soles y como fue sincero con el que le había dado la plata con el banco o la caja de que sea lo que sea el hombre por supuesto que allí intervino Dios le dice tráeme los sesenta mil soles y te cancelo tu deuda el hermano que ya iba a la iglesia se fue llevó los sesenta mil soles y le canceló la deuda y vive y por qué ha acontecido eso porque está haciendo lo que la Biblia dice si usted hace lo que la Biblia dice Dios te va a ayudar pero si usted no va no se humilla como te va a ayudar Dios si Dios es Dios de los humildes de los que dicen verdad que me ven ya y no solamente eso fue y paga los los sesenta mil soles y no sé si es la misma persona o otra y le dice sabes que el banco te va a dar cien mil dólares y le dio los cien mil dólares imagínense estaba leyendo doscientos y pico de soles y el banco le estaba cobrando le había mandado orden de de embargo pero él ayunó oró hizo un voto y se fue al banco hizo lo que la Biblia dice ya y se humilló y le dijo que solamente tenía sesenta mil soles y que le o sea que lo tolere que le ayude y el hombre le dice trae los sesenta mil soles yo te voy a ayudar y llevó los sesenta mil soles le canceló la cuenta más o menos como ciento cincuenta mil soles ya no le cobró y y finalmente le dice te voy a dar cien mil dólares y le dio cien mil dólares que me ven ese testimonio del hermano ahí en tumbas no solamente eso acá también hay testimonios de bien se ha ido a que vean su cuenta y ya no hay no hay cuenta ya está borrado que me ven quien opera ahí el señor ya su nombre pero haga lo que la Biblia dice que hace lo que la Biblia dice Dios lo va a ayudar usted no hace lo que la Biblia dice porque no está creyendo en la Biblia ahí se está está mal que me ven aprovechado eso para hablar sobre las deudas pero acá vamos a seguir donde va dice Romanos trece ocho ahora su Biblia lo que dice Romanos trece ocho gloria al señor aleluya que maravillosa es la palabra de Dios Romanos trece ocho a ver pásenle micro alguien gloria al señor Jesús a ver a ver por ahí alguien después viene Romanos trece ocho la palabra de Dios dice así no debes a nadie nada sino el amados unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley amén amén está bien chiquito allí algunos no le toman importancia fue la palabra de Dios Jesús dice que el no ha venido para abrogar la ley ninguna tilde ningún punto y menos esa palabra no debáis a nadie nada si usted hace eso su casa va a estar fundada sobre la roca viene émpeto vientos ríos y choque pero está en la roca no se cae y nosotros somos esa casa y cuando viene el agua cuando hay una prueba pasamos la prueba porque está escrito que vamos a ser probados y reprobados y si su casa está fundada sobre la roca porque usted hace lo que la Biblia dice no va a caer no va a caer sigue adelante y se salvó pero si no hace lo que la Biblia dice usted la lee sabe lo que la Biblia dice pero no lo hace su casa va a estar fundada en la arena viene una prueba y ahí se quedó ¿se me ven? así de sencillo otro pasaje en 2 de 3 de 3 de 3 de 7 no es 4 de 7 sino 3 7 2 de 3 de 3 de 7 vamos a ver que nos dice 2 de 3 de 6 4 de 7 ya sabe lo que dice ¿qué dice en 4 de 7? ¿alguien sabe o no? segunda de Tessalonicenses 3 de 7 a ver ¿quién sabe lo que dice en 4 de 7? de primera de Tessalonicenses levanta la mano ah levanta la mano el que sabe aleluya oiga pero si acabamos de hablar o no se acuerda que si hablamos acabamos de hablar y creo que han leído ahí públicamente ha leído Dios no nos ha llamado a inundicia dice primera Tessalonicenses 4 7 sino a santificación el que no obedece esto no desecha a hombre sino a quien a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo o desobedece a Dios ¿quién vive? y entonces acuérdense siempre de eso yo estoy hablando no se acuerdan aleluya ¿quién vive? estoy hablando y no se acuerdan y yo le estoy como tomando un examen porque la vida dice ahora Señor mire el estado de tus ovejas esfuérzate y mire el estado de tus ovejas a ver cómo están y Señor las ovejas pues les hablo y no se acuerdan ¿qué hacemos? ¿quién vive? aleluya solamente queda orar nada más ya su nombre según el tesalonicense ahora 3-7 dice la palabra Dios a ver ¿quién va a leer? y escuche lo que el versículo bíblico y lo que hablamos grave ¿quién vive? a ver ¿qué dice? la palabra de Dios dice en segunda de tesalonicenses 3-7 3-7 porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros sigue el 8-7 ni comimos de balde el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros amén para no ser gravosos este que se quiere casar y ya no se casa ese es gravoso aleluya ese ya va a ser gravoso y quiere casarse y le da buen buen testimonio a la familia de ser gravoso ahora señor aquí habla sobre el trabajo bueno el hermano dice que es bien trabajador aquí Pablo dice que es bien trabajador dice porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos seguimos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros y eso tiene que ser el predicador tiene que ser ejemplo no andar desordenadamente que te puedan decir alguna cosa no tiene que andar ordenadamente en luz ahora señor el ocho ni comimos de balde el pan de nadie aleluya que bien ni comimos en vano el pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros ejemplo de Dios ese ejemplo tómalo usted aleluya hay que trabajar no decir yo soy trabajador sino hay que hacerlo que me ven una cosa es decir soy trabajador y estar pidiendo plata y otra cosa es hacerlo y no ser gravoso con nadie que me ven eso es lo que dice Pablo yo no he sido gravoso con nadie y eso yo trato de hacer de no ser gravoso con nadie yo no le digo que traeme un pavo que traeme un cordero nada para que al contrario no aleluya a veces hay hermanos que que bueno son dadivosos y a veces uno no sabe ni que hacer por ejemplo por ahí hubo una campaña por Olmos por ahí crean chivos y uno del de por ahí creo que fue el dirigente y ofrece al que va a hacer campaña ha ido de acá y le dice hermano le voy a dar un cabrito para que lo preparen en su casa aleluya quien vive bueno malo no es pero bueno tampoco es entonces como hacemos ahora malo no es bueno tampoco es porque no es malo porque lo está haciendo partícipe de bienes porque le está predicando el evangelio porque eso dice acá y porque es malo porque la biblia dice que no recibas presente entonces para donde nos vamos porque el presente ciega a los que ven aleluya por eso que un nombre de dios cuando fue a un hombre que lo limpia la lepra namán le llevaba presentes el hombre de dios eliseo dijo no no me traiga presente no lo recibió y no le llevaba cualquier presente y porque no lo recibe porque la ley dice que el justo no reciba presente porque el presente ciega al que ve así es así no aceites coimas no hay cien no aceites que me ven por eso que eliseo no aceitó ya pero si el hermano te da un cabrito que hacemos ahora él te lo da y la biblia dice no te va ni para allá ni para acá él llama por teléfono pregunta si puede aceptarle o no puede aceptarle si yo me baso al antiguo testamento no puede aceptarle pero si yo me baso al nuevo testamento que es la gracia de dios ahí si puede aceptarle porque acá dice que al que enseña la palabra de dios es este partícipe de alguna dádiva del que es enseñado que me ven pero no tratamos de buscar eso nosotros y cuando vaya algún predicador preferir no lo tiene no lo tiene porque el predicador se siente mal porque teme a dios yo le dije que lo reciba porque ella se la había ofrecido no lo recibe también está despreciando la bendición de dios que me ven por eso la vida se medita hay que meditar y nosotros no estamos para recibir presentes ni buscar que alguien nos dé alguna cosa no si alguien nos da bueno incluso uno le dice porque se moleste el hermano el hermano el amigo el amiga porque también no solamente hermanos a veces nos traen alguna cosa porque se molesta que me ven no no es ninguna molesta sino dios me hizo sentir que le traiga y si ella me dice que yo le sentí que le traiga que voy a decirle yo a la luz que me ven en para allá por Ancas había un hermano este hermano bien desordenado pero cada vez que llegaba me hacía presentes regalos me llevaba plátanos me llevaba naranjas me llevaba alguna cosa ya pero como era desobediente si iba a una iglesia si iba a otra iglesia si iba a otra iglesia gloria al señor entonces un día me llevo una cabeza de plátano bien madura aleluya pastor le he traído esto no te voy a recibirle porque eres desobediente llévate tu plátano se lo llevó aleluya y y al siguiente día regresa pastor ha tenido un sueño me dijo Dios me ha dicho que si usted no me recibe que yo le traigo usted va a perder la bendición así es así ya tráemelo entonces le dije que me ve aleluya y se salvó pues gracias a Dios se salvó después tuvo un sueño él que ya estaba en el cielo y que habían varias iglesias varias iglesias aleluya y había un nombre de blanco que le decía a cuál cuál es tu pastor le decían y él no se acordaba no se acordaba cuál era su pastor cada iglesia tenía su pastor y a él le preguntan cuál es tu pastor a qué iglesia perteneces y él no se acordaba ya porque él en la tierra andaba se hizo miembro de acá pero él visitaba otras iglesias porque ella había conocido creo el evangelio en otras iglesias que viven y se iba a visitarlos entonces como se iba a visitarlos por eso cuando está arriba él no sabe cuál es su iglesia porque la tierra tampoco no sabe cuál es su iglesia llega a la cosecha pero no sabe que esa es su iglesia porque él está en otras iglesias también que viven entonces ¿qué está haciendo el Señor? dándole o sea aconsejándole que no debe andar así porque si no arriba no va a saber de cuál iglesia es de ahí para adelante no se fue a ninguna iglesia y le prohibió a sus familias que ninguno de otra iglesia dejen entrar a su casa sino solamente los hermanos de la iglesia pendejo de la cosecha y cuando me mueran como ya estoy muerto no me dejen que vengan de otras iglesias sino solamente acepten los de la iglesia de la cosecha que me ven poco tiempo después se murió y los hijos se hicieron igualito no dejaron llegar a nadie llegaban porque lo conocían pues y las iglesias mundanas piensan que todos somos iguales no no somos todos iguales ¿quién vive? aleluya y se salvó llevó cantidad de gente de Lima no sé de adónde o sea un velorio pero tremendo que nunca vivió ese velorio con carros no sé cuánto pero él al final él se volvió cuando atuve ese sueño que le pregunto un hombre de blanco ¿cuál es tu pastor? ¿dónde está tu iglesia? que es caminando así como son ámbulos y él no sabía cuál era su iglesia aleluya y se podía perder entonces de allí para adelante tomó esa decisión de no andar de iglesia sin iglesia sino estar en la iglesia apenas contra la cosecha ¿quién vive? a su nombre a su nombre hay otro no dice aleluya ya primera primera de Timoteo 6 10 aleluya primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 gloria al Señor ¿y a quién puede leer? gloria al Señor a ver la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 6 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores ahí está aleluya ¿está sin subirlo o no? por eso usted tenga cuidado usted quiere enriquecerse no lo hagas no lo hagas dice la vida con tal de que tengamos alimento y vestido estemos dice Pablo tranquilos porque nadie hemos traído a este mundo y nada llevaremos y aquí dice porque raíz de todos los males es el amor al dinero hasta la novia la pierdes este que se iba a casar perdió a la novia por el amor al dinero le pidió dinero a la novia que me ven aleluya le pidió dinero a la novia otros ven y comien en su iglesia por el amor al dinero la comida es porque por el amor al dinero que digan que esa ofrenda es el amor al dinero que me ven porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe se extraviaron caminaron como ciegos y no están en el camino angosto de Dios están en el camino ancho se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores como dice salmos 32 versículo 10 muchos dolores habrá para el impío así es salmos 32 versículo 10 primero primero dice no seas como el burro como el caballo sin entendimiento algunos por falta de entendimiento que se extraviaron y muchos por buscar dinero y que dice la palabra de Dios porque te afanáis del día de mañana no te afanes no ve la salva del cielo usted conoce la salva del cielo o no cuantos conocen la salva del cielo y cuantas salvas del cielo tienen su fábrica su empresa su negocio ninguna se mueren de hambre no y porque no se mueren de hambre porque Dios las alimenta Dios las alimenta y dice mira las aves del cielo que no siembra no ciegan y nuestro padre las alimenta y vosotros que sois hijos de Dios no hará lo mismo no hará lo mismo con nosotros hombres de poca fe ahí está el problema que me ven y por qué te afanáis por qué le pides plata a la novia por qué estás pensando de casante comprante una propiedad y la quieren comprar de solteros uno compra en la misma propiedad pero a dos nombres hay que ser bien loco parece que me ven ese llama no tener entendimiento si yo me voy a casar cuando me case si Dios quiere me puedo comprar la propiedad que yo quiero pero no antes de casarme y parece que eso es como para tener una ligación y finalmente vivir unidos aunque la familia reviente que me ven aleluya no haga eso no haga eso no tenga amor al dinero que es el principio de todos los males quien vive a su nombre que yo ven y cari hermano cari hermana y usted que se va a bautizar escuchando estas cosas sigue pensando en bautizar si o no si ya quien vive bautizo ya es el 10 ya el amor a la comida también entonces el noviembre vamos a poquito alejarnos del amor a la comida y vamos a hacer todo el mes de ayuno quien vive aleluya todo de pie vamos a gracias al señor aleluya se cansó no gloria al señor no se canse aleluya póngase de pie vamos levanta su mano si a tus ojos comienza así gloria 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 a Dios gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo aleluya 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 gracias a todos señor por tu amor tu misericordia bendice señor bendice señor aleluya a todos los presentes aquí para el santo tu palabra les ha hablado señor que tu palabra no regrese vacía aleluya aleluya salvo en estas almas señor ayúdanos señor hacedor de tu palabra si señor y no tan solamente oídores si señor mi Dios aumenta la fe señor ayúdanos en las pruebas en las luchas señor en las persecuciones danos señor espíritu de valentía mi Dios en el nombre de Jesús y reprendo demonios sato espíritu malino salgan demonios salgan demonios salgan en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén amén también aceptar a Jesucristo puede hacerlo oyente la verdad usted que nos escucha y quiere aceptar a Jesucristo gustó de la palabra y usted cree que la palabra de verdad solamente le falta aceptar a Jesucristo para que usted comience a ser un hijo de Dios y caminar como hijo de Dios levanta su mano diga conmigo señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso gracias te doy por tu palabra en este día te suplico misericordia señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que Dios padre te ha levantado de los muertos señor Jesús límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del calvario que mi nombre que he descrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén un aplauso para el señor Jesús da gloria a Dios aleluya gloria a Jesús